Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que entero yo O que me lo invento Así es que serio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que hagas y amar Pide de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicioné Y como ya viene se te va Sabe que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la va a desacastar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Hasta su ambición En el pecho afilada Es la peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ya desaparezca Yo aún no he aprendido la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casar